Entonces, ¿ya terminó la investigación? ¿Fue en vano? Eso fue lo último que supe. Aunque todavía no está oficialmente cerrada, no lograremos nada. Kusei no declarará en contra de su hermano. Después de todas sus peleas, no entiendo por qué Kusei sigue protegiéndolo. No lo sé, es un hombre extraño. Está trastornado. ¿Cuándo nos reunimos? Lo más pronto posible. Todo aquí es un caos. Estamos en todos los titulares y la prensa no nos deja en paz. Estoy esperando a que las cosas se calmen un poco. ¿Cómo va el negocio con Qatar? Bastante bien. Tenemos dos proyectos más. Oh. Creo que voy a necesitar más equipos tuyos para los proyectos. Excelente. Al fin, buenas noticias. Entonces, ¿te parece si nos vemos la próxima semana? Perfecto. Hablamos. Está lidiando con la prensa ahora. Está esperando a que las cosas se enfríen para viajar. Está muy decepcionado porque Gunei quedó libre de la investigación. No te preocupes. Hasta haremos un nuevo juguete para que se entretengan. Ellos se encargarán de Kusei, no nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenida. Siéntate. ¿Qué tal el espectáculo? Agotador. ¿Alguna noticia sobre Gunei? ¿Cómo está Don Sami? Si hubiera ocurrido algo malo, lo habríamos sabido. Los reporteros están en la entrada. Tienen que haberlo visto cuando llegó esta tarde. Es probable. Estamos tratando de calmar las cosas y ahora esto. Qué horror. Mañana tendremos lleno de reporteros en casa. Ellos van a querer las declaraciones de Bano y de Gunei. Todo esto además de las fotografías, claro. Dile a Venus que venga con nosotros. Necesitamos una foto de la familia feliz. ¿Estás segura que quieres involucrar a Venus en esto? Por ahora. Hasta que no solucionemos este problema, necesitamos que esa fotografía salga absolutamente perfecta. El teléfono al cual usted está llamando... se encuentra apagado. Deje su mensaje después del tono. Tengo que salir. Y seguimos con las sorpresas. ¿Qué es eso? Luego del espectáculo que tu padre dio aquí hoy, mira lo que llegó. ¿Qué es? Un problema termina y ya empezamos con otro. Ni siquiera Varich podía imaginar que sucediera algo así. ¿Qué es eso? No. Gracias. 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 Vaya, qué manera de comer. Podríamos salir a alguna parte. Yo hoy no tengo ganas de salir. Les preparé té caliente ahora. Eres la mejor, Serem. ¿Dónde está mi teléfono? Aquí está. Don Barish llamando. ¿Aló? Hola, Serem. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo está usted? ¿Estás sola? Un momento. Un momento. ¿Qué? No. 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 Gracias.